Buenos Días Buenos Días Buenos Días Buenos Días Se puede introducir de diferentes formas Ya hay mojito Está ahora el método baby led winning Que es cuando se introducen los trozos O las cosas así duras Y la gente a veces le da como miedito Pero si se hace de la forma correcta Está muy bien hecho Y se está demostrado que es la forma adecuada Para alimentar al bebé Bueno, estábamos hablando antes de entrar al aire Que nosotros en nuestro país O en Latinoamérica Nos pasamos mucho en tradiciones y costumbres Y en el hecho de lo que nuestra mamá hizo Nuestra abuela hizo Nuestro antepasado hicero Y ellos como que te van diciendo Dale a tomar tal cosa Y ustedes que te mencionan es increíble Desde que le das tiste Pinol Policereal En fin A los dos meses Días de nacido Y no es malo O sea, ellos dicen que no es malo Pero Sabemos que esto puede tener una repercusión Así es Lo que pasa cuando la alimentación se introduce Antes de los seis meses O que el bebé esté listo ¿Qué pasa? Que nuestros órganos no están diseñados Para procesar esos alimentos Tienen que hacer un sobreesfuerzo Por ejemplo Le diste algo de comer Desde los tres meses Que hay mucha gente Que hay que yo le puse sopa en la pacha Y entonces sus riñones Por ejemplo Tienen que hacer un sobreesfuerzo Para procesar la sal El sodio que está ahí en esa comida Y los problemas son a largo plazo Y ahí llegan en la adultez Con un colon irritable Gastritis Problemas pues Diversos Café con leche Ajá La gente Eso es casi No Como del día Otros que le dieron Yo le di sopa No Sopa de frijoles Y no pasó nada No pasó nada Sí, pero los problemas están después Lo que sí no tiene que ver Cómo saber si tu bebé ya está listo Para la alimentación complementaria En primer lugar El bebé tiene que ya quedarse erguido Por ejemplo Si lo sentas en una sillita Ya tiene que quedarse Pues un poco erguido No irse de lado O esos bebés que le dan de comer Y están todos en conchaditos Si su columna esté ya Para el hecho de meter Exacto Otro es Que él ya presente interés en los alimentos Hay niños que tal vez Desde los cinco meses Te ven comer Y ya quieren agarrar la comidita Y cosas así Y otro súper importante Es que ya hayan perdido El reflejo de obstrucción ¿Qué es eso? Cuando un bebé le mete algo de comer Y ellos le hacen Sacan la lengüita Empujando la comida No es que no le gustó la comida Sino que es un reflejo Que tienen los bebés Para que no pasen alimentos O objetos ajenos a la leche Ya sea a una mamadera O al pezón Y entonces Si eso no ha perdido ese reflejo Es que no está listo Para comer todavía Dime que interesante Porque muchas veces creemos Que no quiere No Está llorando por eso Y es un proceso Que el mismo cuerpo Se abrirá Así es Ahora Vos mencionabas Ya tomando en cuenta Esos tres parámetros También ¿Cómo sería la alimentación? Correcto ¿Cómo pasan? Oye La alimentación complementaria ¿Significa que ya no le voy a dar lactancia? No ¿O le tengo que continuar? Siempre se le tiene que continuar Dando lactancia Como te dije Ya sea materna o fórmula Porque es su principal alimento Hasta por lo menos El primer año de vida Y ahí va haciendo la transición A la comida Pero La leche siempre se ofrece De primero Antes de darle la comida Tampoco es que lo vas a dejar con hambre Al principio Es solo para que vayan probando Los alimentos Ellos Y los vayan conociendo Y de esa forma Se vayan familiarizando Con los nuevos sabores Y las nuevas texturas Ok La alimentación complementaria Cuando hablamos ya de mojito U otro tipo de alimentos ¿Cuál es la hora más adecuada? ¿Cómo uno tiene que empezar Este proceso de cambio Para involucrarlo En su alimentación? Al principio Se puede ofrecer Un tiempo al día Ofreciendo ya sea Un solo alimento Por ejemplo El día de hoy Vamos a iniciar Con una verdura Por ejemplo El chayote La papa Lo que sea Hoy vas a ofrecer papa Ya sea en el almuerzo Ya sea en el almuerzo Por lo menos La primera semana Vas introduciendo Un alimento nuevo Al día Entonces hoy papa Mañana le vas a agregar Pollito Al día siguiente Le puedes agregar avena Puede ser cualquier alimento Que uno tenga en su casa No tiene que ir a la venta O al supermercado O buscar alimentos especiales Para el bebé Cualquier cosa Que uno tenga en su casa Que pueda ofrecer Una vez al día Una vez al día La primera semana Ya después Ya se pueden ofrecer Dos tiempos al día Y vas mixeando Los alimentos Que ya le has dado Por ejemplo Ya viste Papa y banano Puedes hacer una panquequita Con avena y banano Y cosas así Vas haciendo diferentes Preparaciones Agregando un alimento En el caso De los alimentos Alergénicos Como el huevo O los frutos secos Cosas así Ese se tiene que introducir En tres días Dando ese alimento Para ver Que no tiene reacción Exacto Para ver si no hay Alguna reacción alérgica Ok Oíme Que interesante Porque estamos viendo Que también Ya hay una estructura O sea No es que ya Yo pasó seis meses Y ya se mantiene firme Ya no hay una muestra De que puede quedarse pegado Ya lo he dicho No Todavía continúa Con la leche materna O fórmula Una vez Le tiene que involucrar Ahora ¿Cómo voy haciendo ese avance En la cantidad O en la porción? ¿Cuánto tiene que ser esa porción? No hay una porción específica Los primeros días Ellos pueden tal vez Solo probar la comida Porque como sabemos Su primer alimento Lo vuelvo y repito Es la leche Que lo sustenta Es lo que lo sustenta Entonces al principio Solo es para que ellos Se vayan familiarizando Y conociendo sabores Y texturas Hasta después del año Es que ya la comida Pasa a ser su alimento principal Lo que la va a nutricionar Y la leche se va reduciendo Pero siempre Como ya después del año Ya van como 50 y 50 Y así paulatinamente Y así paulatinamente Ok Ahora Carne Este es un tema Que también muchas personas Siempre lo ponen En el tapete ¿Qué tipo de carne Le puedo dar? Todos Hacen mojitos Y comienzan a hacerle la carne Como salpicón Exacto Todo Podés introducirle Ya sea carne Algunos pescados blancos Ok Pollo Lo que tengas así a la mano Como te digo El huevo ya está demostrado También que se puede introducir Desde los 6 meses No hay problema con eso Entonces ya todo Todo alimento que vos tengas Sano en tu casa Ok Frutas Frutas todas también La uva se le puede La uva se puede dar En un corte especial Porque el problema con la uva Es que hay riesgo De atragantamiento Por la forma de la uva Entonces si vos la cortas Ya sea a lo largo Para que no pueda quedar pegado Se la puede dar también Sin ningún problema Oye ¿Esto aumenta las porciones del día O es en las mismas porciones Que va a hacer ese mixeado De cambiar alimentos De una vez Ir haciendo la semana Como ya mencionaste Una vez Empiecen la semana Se va aumentando en el tiempo O no Pasa de 5 De 6 porciones A 8 por ciento No No depende de cada bebé Depende del interés que tenga Por ejemplo Como te digo Inician tal vez con el almuerzo Que puede ser la hora más fácil Ya la siguiente semana Ya le introducen desayuno Y almuerzo Ya después Si ven que el bebé Acepta una cena Se le puede introducir la cena Y poco a poco Baja añadiendo meriendas También ¿A qué hora sería Lo más adecuado para la cena? Porque eso también se convierte En que le quiero dar la teta Antes de dormir Es que depende De la rutina De cada familia Tal vez una cena No sé Como a las 5 o 6 de la tarde Y no afecta la lactancia Porque ya después Ya lo vas a dormir Como te digo Las porciones que ellos van a consumir Al principio Son muy pocas No es algo que lo va a nutrir Lo va a sustentar Porque ese no es el punto De la alimentación complementaria El punto es que vayan conociendo Y familiarizándose con la comida Vos mencionabas dos formas Hay varias formas Bueno Hay varias formas El hecho del muevito Que papilla Así es La forma tradicional Y la que le ponen en el asiento Los trozos Los trozos Y van a comer Cualquiera donde el niño Sienta más adecuado Es más bien Que se sientan más adecuados Los padres Porque los bebés Están preparados Para cualquier forma El bebé puede agarrar Siempre sus trozos Tienen que ser Cuando son trozos Que sean lo suficientemente suaves Como para que uno Los pueda desbaratar Con los dos dedos Porque ellos todavía No tienen dientes El tamaño Que ellos lo puedan agarrar Con su manita Y sobresalga Un poco acá Y un poco acá El alimento Para que ellos puedan agarrarlo Entonces es con el que Uno se sienta más cómodo La verdad Como padre El bebé puede hacer arcadas Puede toser Y eso no es que Se está atragantando No se está ahogando Es algo normal En el proceso De la alimentación Porque a veces Uno lo hace hasta Con el agua O con la leche Ellos mismos Entonces Regurgitación También a veces Sacan un poco de comida Y siguen comiendo Pero a los padres A veces les da Como mucho temor eso Piensan que ya El bebé se está ahogando Y no es así Hay diferencia Entre ahogamiento Y atragantamiento Ahogarse es cuando Ya no pueden respirar Cuando si se les quedó Pegado algo de comida Pero atragantarse solo Es que ellos tosen Sacan la comida Y siguen alimentándose Tamara ¿Cómo te pueden contactar Nuestro cliente Para mayor asesoría En aspectos de lactancia Y en este momento Y en ese escambio Que están haciendo Alimentación A la parte complementaria Pueden encontrarme En mis redes Ya sea en Facebook O en Instagram Como Lactancia de Moda Me ponen un mensaje directo Y ahí pueden concretar Asesoría Ya sea de lactancia O de alimentación complementaria Conmigo Tamara Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por acá Guiteño nuevamente Esperemos tenerte Más veces Para poder seguir Platicando el tema Así mismo Claro que sí Muchas gracias Siempre un placer Tener por acá Nos vamos a ir a una pausa Y a nuestras invitadas Se encuentran por acá Bien cómodas Están esperando Ya el tiempo De platicar con ellos Ya venimos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 Gracias por ver el video.